Ay que dios, por que el cabello tan bajo, tío, espérate Yo no tengo un sal bajito You're a motherfucking this shit, man I'm gonna fuck you shit, man Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, hoy estoy aquí Que me enseñaron Salva, hola, muy buenas tardes Y que me enseñaron Ampeter, Ampeter Ostia, guau, espérate tío, ya no puedo A lo beso, a lo beso, a lo beso A lo beso, a lo beso, a lo beso La cosa es que vamos a jugar hoy ¿A qué vamos a jugar hoy? Hoy, pues no lo sé, no Vamos a jugar con la realidad virtual Que es como, es como la realidad Pero no es real, es virtual Ay, no lo sabía yo, además a un juego De miedo, de más 18 años Ah, no, que este es el de 16 Ay, que estoy enseñando otro, no, no, me he equivocado Es este, que es el de 18 años, es el Until Dawn, Until Dawn, Rush of Blood Y es de más 18 años, y yo tengo 17 Así que solo lo va a jugar yo Y Ampeter, Ampeter tampoco puede Pero bueno, se le va a poner, se va a intentar A ver si Ampeter puede ponerse la gafa de Rare A ver bien Que también, va a empezar Salva Usándolo un poco y luego lo voy a usar yo, vamos a jugar a este juego Que es un poquito trambólico, así que Quiero decir una cosa y es que yo Creo que en el top 3 Chavales más cagados de Madagascen En el top 12 ¿Y quieres el 1? El 1, la verdad que no he estado todavía muy discutido, pero... Va chavales, ya estamos aquí Como ves aquí estás tú Estás tú en realidad virtual, soy yo en realidad virtual Y está Ampeter Ostia, aquí estoy en Ampeter, lo voy a tocar un poquito Sony Interactive Entertainment presents Y además que te va a tocar a ti, sabe lo que te va a tocar, ¿no? Ponerte los casquitos Ay, que me está turbiando Recuerda al hospital abandonado ese Al más que toma, aquí tiene el mandito Por si acaso tienes que tocar un poquito el mandito o algo Porque yo no estoy seguro yo Ostia, es súper turbio, Illo Es un poquito turbio, ¿no? Y es muy turbio Ostia, Illo Pedrín, que turbio es esto, tú Te lo prometo, pensaba que no me iba a cagar Pero esto me va a cagar bastante, eh Incluso puede que no pueda ni respirar a mi mito Porque me está tapando nada ahí Pero parece que se está solucionando ese pequeño problema Ostia, esto es muy turbio, eh Yo estoy viendo lo que está viendo él Exactamente Y yo, coño, con las bromitas, coño Que acabo de empezar, tío No nos pongamos tontos aquí Vamos a decir mil veces turbio y dices ¿Por qué ya estás tanto turbio? Porque es lo típico que se te pega entre colegas, la expresión Y aquí estamos, ¿o que sí? Si, nadie quiere que yo atraviese esa puertita Ese es mi padre, tú Ahora estamos en la feria del pueblo Está Ampeter, está cagado y todo Ampeter, Ampeter me está hablando por WhatsApp Ahora mismo que está llorando, eh No más en broma que es que yo tengo para... Si me turbio lo voy a quitar, eh No, no se ha quitado Es que da hasta vértigo, tío Qué guapada Él se tiene que meter en un mundo Por eso no lo voy a hablar Hostia, mirad que ves que me vas a meter un codazo O cualquier cosa y nadie querría eso Nadie querría que yo Ahora mismo te dejaré incluso caos Con los miedos que me pueden dar Tengo algo que pueda tirar Ten cuidado porque no sé Me voy a cagar a muerte y voy a tirar eso Eso que mierda, eh Que hay ahí alante Hay otro chaval Vale, creo que tienes que ir disparando las señales y todas esas cosas, ¿vale? Lo tengo cuidadito Básicamente es un circo Un tanto miedo Eso ya es un tío de espalda ¿Puedo mirar para atrás? Sí, sí, claro que puedo mirar para atrás Pero para atrás yo no lo aconsejaría Ay, ese caminito De vuelta que no ¿Has disparado algún patito de eso? Toma, toma, toma Cómo estoy tu liando con los putos patos estos, tío Ay, ay, que me veo en mi mano Ay, que tengo... Oh, hostia, mira, mira, tengo los malos pa' hablar Yo estoy harto de matar patos ya, ¿eh? Es que los putos matapatos Ostia, tú, me voy a intentar hacer un ludo con las manos, espérate Una noche más, una noche más Agáchate, 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 un poquito más ¡Ay! ¡Ostia! ¡Ay! ¡Ay, con la vecina que estaba aquí! ¡Más cerca! ¡Hostia, tú! Estás a punto de morir, tú, viejo Vale, ahora empieza ¡Ay! ¡Ay! ¡Coño, con las bromitas! No paramos, eh No paramos, parece No paramos, tío No paramos ¿Eso qué coño es? Ese jarrón de la izquierda me está molestando muchísimo ¿Cuál? ¿Cuál? Ese, 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 ese Gracias, gracias, gracias Nada, tío, nada, bro ¡Zorra! ¡No muere, tío! ¡Joder! Ostia Estaba yo disparando a los jarrones más tranquilo que tranquili Me he quedado yo también No voy a volver a matar ni un solo globo más, eh ¿Me viene para atrás? Ahora no hay nada para atrás Me encantaría que esas puertas se abrían ¡Ay! ¡Coño! Tío, con las bromas, tío ¿No ves que tenías que matar al jarrón? Otro pasa a tu derecha Tío, pero esto es que parecen titanes del Warfare 3, ¿o qué, tío? El puto Juggernaut me está atacando, tío Esto no será el anzuelo de mi abuelo para pescada, ¿no? ¡Uy! ¡Ay! Ostia, me han secuestrado ¡Jones! Pero, ¿qué es esto? ¿Es un psiquiátrico o algo abandonado? Ostia, que está shooter ahí Vale, yo os voy a decir una cosa Salva yo pensaba que le iba a dar más miedo A mí me puede petar el corazón Sí, sí, yo creo que sí Es porque hay algún asusto así de repente ¿Qué hace tío este? ¡Ay! Ostia, porque me ha asustado con mi peor pistola Vale, voy a sufrir, ya os lo digo yo que voy a sufrir ¿Te callas ya la boca o qué? Ostia, tiene dos tarantulas ahí ¡Ay! La tarantulita que parecía que no... Se ha visto, ¿no? Se ha visto Se ha visto, vale Perfecto A esto yo os digo que me da mucho miedo Vale, aquí tenemos un brother Vale, ya os digo yo que esto me da mucho miedo Os lo puedo asegurar Yo os voy a decir que ahora lo tiene un poco por si acaso No sé si van a caer Sí, lo tienen, ¿no? Lo tiene un poquito sucio Vale Estoy viendo unas cosas muy raras ¿Me puedo dar la mano? Porque tengo la acción de miedo Ostia, como me pete a mi el corazón ¿Qué falta ha sido esa? ¿Qué pasao? Y eso está empezando a... ¡Ay! La madre que me parió! ¡Ay! La madre que me parió! ¡Ay! La madre que me parió! Joder, tío, me ha pegado un puto susto que me muerto Que tú al menos tienes una jaula Donde no te tocan ¡Coño, tío! ¡Ay! Que ya no tiene la jaulita Que parecía que... ¡Coño, la jaulita esta de mierda, tío! Vale, creo que lo que no tengo que hacer es disparar Con las dos al mismo tiempo Es jodido esto Que encima me has puesto en modo locura máxima Lo he puesto en modo locura Y me está rayando muchísimo Chavales, imposible pasarse esta parte Vamos a ver cómo lo hacemos Porque yo estoy flipando, ¿eh? Te lo juro que pienso que es más fácil sacarse nuclear En todos los juegos del mundo Que en esta mierda Vale, ahora vas a entrar en este nivel Que creo que es un poquito más fácil Espero Hotel ¿Hotel? Tribago Jajaja Cuidado, he visto un hotel a llevadoras Y su hotel estaba... Estaba haciendo mi exploración urbana, ¿eh? ¿Qué, qué, qué? Que su hotel estaba haciendo mi exploración urbana en el hotel Ah, vale No, 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 no me tires No te vayas a mi cara, ¿eh? ¡Aaah! ¡Qué tío! Me ha dado miedo a mi, tío Vale, vamos a entrar en este hotel Yo literalmente A ti te pagan 5 millones de euros por pasar la noche Y lo pasas Hombre, la verdad es que sí No, por el 5 millonito la verdad es que entran muy... Yo ahí no paso ni un segundo Ni un segundo Oye, como tú te tiras encima de mi cara te vas a tener un problema, ¿eh? ¡Tío! ¡Tío! Nada, tío, ya me he rayado Pa' toda la vida ¿Eso qué es, tío? Ah, que se puede descarrilar, ¿sabes? Ah, que te lo pones Tú vas por la autovía Y a lo mejor te cortas un cartel de un Peter ¡Oh! Que se puede descarrilar ¡Oh, que se puede descarrilar! Lo peor es que estoy girando yo hasta la cabeza contigo, ¿eh? Lo peor es que yo estoy ahora mismo bajando esto ¡Hostia! ¡Ah! Cuidao, cuidao Adiós, adiós Nada, tío, las piedras de la vida Y la muerte Joder No me voy a partir los cuellos aquí Si era yo el cuello largo de aquí Me voy a partir el cuello, tío ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Iros ya, iros ya! ¡Moriros todos! ¡Moriros todos! ¡Infernales! ¡Joder! ¡Coño! ¡Vete de aquí! ¡Pesado, tío! ¿Y la paga dónde está, tío? ¿Tú qué? ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! 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 Los cerditos que estaban muertos Nada, tío, aquí están los tres cerditos Este es el de la casa de paja Este es el de madera Y ese es el de piedra Y luego está su padre y su madre Y luego... ¡Hostia, que dolorido! Además que han clavado Además que están con los anzuelos esos ¡Qué lástima, tío! ¡Hostia, es que esto es para ser vegano! ¡Ay! ¡El churrito de agua! ¡Ay! ¡Esto literalmente es el fucking fish ¡Ay! ¡Dios mío, tío! ¡Ha costado! ¡Ha costado! ¡Ha costado! ¡Joder! ¡Me he partido la espalda, tío! ¡Esto no es para niños de 18 años, no! ¡Esto es para niños de... ¡Esto es para culturistas naturales! ¡Esto es para bomberos, vaya! ¡Esto es para bomberos, tú! ¡Hostia, puta! ¡No! ¡Nadie quería que yo me enfrentase una araña enorme! ¡Porque las odio! ¡Muérete! ¡Uy! ya coño y dos estas mierdas tío esa araña gigante debería ser ilegal yo te lo digo yo que me vas a mirar ahora más mierdas satánicas tío joder vamos le doy a la mierda ese ya ya he terminado explota esto ya es el final ya está hoy dios mío no es tan pesados no es tan pesados este y ya está y al terminado este ya está el bicho ese tiene que morir ya tío explota 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 hay que estar animando hay hay que se puede chavales ya se ha acabado esto se ha acabado el sufrimiento mira estos perros joder iba a que yo no me salió hostia espero que se haya molado este vídeo la verdad ha sido un momento bastante gracioso en este juego nada tenéis también su canal en la descripción que está un poquito jagado de miedo y un poquito más nos vemos en la la próxima si os ha gustado dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima adiós